Cuesta mucho ganar el dinero. Por eso, para invertirlo bien, nos cambiamos a Inversión Azteca de Banco Azteca. Otros nos daban el 2 o 3 por ciento. Inversión Azteca nos da hasta 8.25 de interés. Podemos aumentar la inversión con lo que podamos. Y cuando podamos. Invierte para tu patrimonio. Que no te paguen menos. ¡Cámbiate Inversión Azteca! Y gana 8.25 por ciento.